Muy bien, ya estamos en su gustadísima sección Hembra Alfa. Y el día de hoy vamos a confirmar ese dicho que dice que Verbo mata carita, porque hay un tipo de hombre que se llama sapiosexual, que dicen que conquista a cualquier mujer porque es muy inteligente y llama más la atención que la mismísima belleza. ¿Qué opinión? Para mí es el mejor. Creo que la belleza, como dijera este filósofo José José, hasta la belleza cansa. Hay un punto en el que ya la belleza, por más guapo que sea, aburre. Si no tiene nada que decir. Aquí tenemos un gráfico que dice cuáles son las características. ¿Te interesa más cómo se presenta que cómo se viste? Check. ¿Te dan ganas de besarlo más por lo que dice que por tener una boca sexy? Check. ¿Te impresionan más sus talentos que sus pertenencias? Check, check, check. ¿Te interesan los chicks? Los geeks. Ahora, vamos, digo, obviamente también tú ves hasta en los actores. ¿Cuántos actores no ves que están guapísimos, pero les falta algo? Y hay unos que son feos, por así decirlo, porque no le hayas, no tienen los ojos perfectos, ni la nariz perfecta, ni la boca, pero tiene algo que dices, un animalote sexy. Los entrevistas y hablan y dices, wow. No hay nada más sexy que un hombre inteligente. A mí me ha pasado, ya lo hemos comentado nosotras, no se hagan, que de pronto ha llegado un cuate guapísimo y lo oyes hablar y no tiene nada. Por más guapo, espectacular que sea, no te dice nada. En cambio, hay hombres muy inteligentes que te enseñan, de los que aprendes, que tienen un no sé qué, qué, qué sé yo, que no son nada guapos, pero tienen muchísima personalidad y son muy, muy, pero muy listos. Que luego, esos son bien peligrosos, ¿eh? Porque te envuelven. Sí, porque te envuelven perfecto, saben cómo decirte las cosas con las que vas a caer y también hay que tener luego cuidado. Pero es que eso es una estrategia. Cuando un hombre utiliza su inteligencia para seducirte y tal, está siendo una estratega. Y aquí yo creo que de lo que estamos hablando es cuando tú, sin nada de estrategias, estás sentada, estás escuchando y te está enamorando porque aprendes, porque te motiva, porque te abre otros mundos. Sí, y es muy común, ¿no? Aparte, eso queda siempre. Imagínate tú estar con un guapísimo bastante bruto. El día de mañana se le acaba la guapura y ¿qué platicas con él? En cambio, con un inteligente, bien viejitos, bien viejitos, bien feos, para estar conectado desde la cabeza. Es ideal. Es verdad. Vas a estar conectado toda la vida. Y aparte, terminas con tu una primera cena y dices, guau, o sea, te interesa tanto lo que te dice que ya no te quieres despegar o por lo menos ya quieres que sea la siguiente cita, ¿no? Dices, oye. No, y consiguen siempre también a las chavas más guapas, ¿no? Típico que dices, ay, pero siempre tienen las mejores mujeres porque también son muy listos. Pues felicidades a todos ellos, ¿eh? Muy bien. Así es. Claro que sí. Esa es la conclusión, que felicidades a todos ellos. Exacto. Felicidades a todos. No, cultivémonos todos, leamos todos, aprendamos todo y llenemos el acervo para poder hacer más. Sí, porque tampoco van a andar con una palma. Muy bien, chula, ya nos vamos.